Hola mis graciosos y mis graciosas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, el día de hoy les traigo una receta más y esta vez es de una receta muy saludable, muy nutritiva, que son calabacitas rellenas de sardina pero la sardina la vamos a guisar, no es así nada más la sardina y ya, sino va guisadita, va sazonadita y la verdad queda muy rica y para esas personas que no les gusta la sardina, a mí no me gusta la sardina, me la como porque sé que me hace bien pero es una manera de comerla que no sabe mal, que sabe rica y que está muy nutritiva así que si quieren saber cómo hago la receta, pues no se muevan, quédense conmigo bueno chicas, los ingredientes son obviamente calabacitas, de preferencia estas redonditas, que son así como para rellenar pero no hay problema, también lo pueden hacer con estas, partiéndolas a la mitad y se rellenan así entonces cualquiera de las dos les puede servir les vamos a quitar esta parte, ahorita ustedes van a ver, esta parte de acá, esta parte de acá también lo mismo con estas, bueno a estas no, a estas les vamos a dejar esto y le vamos a quitar nada más la parte de acá vamos a necesitar cebolla al gusto, yo le voy a poner esta a la mitad de una grande vamos a necesitar obviamente la sardina, puede ser de la marca que ustedes quieran yo como voy a hacer poquito relleno, no voy a hacer mucha porque no todas las calabazas las voy a hacer de ese relleno este, nada más voy a ocupar una latita de sardina queso, quesillo, queso de hebra o queso de su preferencia, queso mozzarella yo voy a combinar estos dos, queso mozzarella con quesillo, pero puede ser el queso que ustedes gusten voy a necesitar un chile morrón, jitomates, ajo, chilito verde, cilantro voy a necesitar elotitos y sal al gusto le pueden poner otras verduras si gustan, pero yo lo voy a hacer así esta manera de hacerla con esas verduritas que son el elotito, el chile morrón rojo y los jitomates es más que suficiente y con el cilantro que le va a dar mucho sabor bueno, pues estos son los ingredientes a la calabacita no le vamos a quitar esta parte porque la vamos a parar así entonces esto le amortigua para el relleno entonces nada más vamos a quitar la parte de acá entonces le partimos así tantito podemos guardar esto o lo podemos desechar yo en mi caso lo voy a desechar ya no lo voy a, no la voy a tapar o sea la voy a dejar así porque la voy a gratinar con queso así que no hay ningún problema y así le vamos a hacer con todas las calabacitas estas larguitas si les voy a quitar los dos lados una vez ya limpias las calabacitas y cortadas vamos a agregar agua para ponerlas a coser las vamos a poner a coser que queden cociditas pero que queden al dente que queden duritas y firmes no que se nos pase de cocción les vamos a poner un poquitito de sal para que no queden simples al cocerse vamos a picar el ajo y también vamos a picar la cebolla en cuadritos en un sartén vamos a poner un poquito de aceite y aquí vamos a poner a caramelizar el ajo con la cebolla la cebolla tiene que cambiar de color y el ajo también o sea tienen que verse como quemaditos o sea que estén caramelizados que queden cafecitos el chile morrón también lo vamos a picar en cuadritos porque también lo vamos a caramelizar le quitamos muy bien todas las semillas y esto blanquito entonces la voy a vaciar en el sartén donde la voy a sofreír y la voy a desmenuzar toda que quede toda así desmenuzadita siempre si ocupé las dos latas porque tenía muy poquito entonces ahora lo que vamos a hacer es desbaratarla con un tenedor es muy fácil no le vayan a quitar el cartílago esto de aquí vean esto que está así en medio es donde hay más nutrientes así que vamos a dejarle todo nada más la vamos a apachurar así tantito para que se deshaga vean la cebollita como está ya cuando ya la vean que está así bien caramelizadita igual con el ajo entonces ya se las vamos a agregar a la sardina que la sardina también ya quedó aquí desmenuzadita bien apachurradita vean ya le agregamos la cebolla y le revolvemos de igual manera que la cebolla vamos a hacer con el chile morrón que se caramelice si gustan le pueden poner un poquito más de aceite o ya así yo creo que con el que tiene ahí ya es más que suficiente para que medio se fría medio se dore el chile morrón mientras pues estoy picando la demás verdura ya piqué el chilito el este cilantro y estoy picando el jitomate en cuadritos pequeñitos las calabazas cuando vemos que ya están más o menos cocidas fueron unos 6 minutitos 7 minutitos que estuvieron en cocción le vamos a apagar le estiramos el agua a las calabacitas y las dejamos enfriar le prendemos fuego a la sardina ya y vamos a empezar a agregar los ingredientes primero el elote porque está congelado para que se empiece a descongelar agregamos el jitomate y el chilito picado ya le falta poquito le agregamos un poquitito de aceite de oliva muy poquito nada más para que le dé tantito sabor y revolvemos bien una vez que esté fría la calabacita le vamos a quitar el centro y no lo vamos a tirar porque eso se lo vamos a añadir al relleno lo puedes hacer con un cuchillo así partir y luego con una cuchara o como tú te acomodes con la misma cuchara tienes que hacerlo con mucho cuidado sin romper la calabaza ni llegar hasta la parte de abajo tiene que quedar así un hoyito pero sin llegar hasta la parte de abajo si lo vas a hacer con la calabaza larguita entonces las vamos a partir a la mitad y vamos a retirar el corazón de la calabaza que vienen siendo las semillitas lo puedes hacerles repito con cuchara o con cuchillo es como ustedes se acomoden una vez caramelizado el chile morrón lo agregamos al guiso y revolvemos muy bien recuerden que este guiso tiene que quedar un poco seco porque es para rellenar los centros de la calabaza los vamos a picar en cuadritos y se los vamos a agregar al guiso al relleno bueno pues aquí ya agregué lo picadito de la calabaza el relleno lo de adentro de la calabaza y ya le puse el cilantro ya nada más rectifico de sal que se sazone un poquitito unos tres minutitos y ya está listo nuestro relleno y que no quede caldosito porque como la calabacita tiene mucha agüita entonces ahorita lo que le quite de adentro pues puede ser que suelte juguito entonces que se seque y que se sazone muy bien y listas para rellenarse miren así debe de quedar ya le voy a apagar sequecito y bien sazonado ahora si hay alguna persona en la familia que no coma la sardina pues pueden hacer otro relleno similar pero sin sardina le pueden poner vegetales relleno de la calabacita cilantro chilito el elotito yo voy a utilizar verduras de esas que ya están congeladas un poquito y pues ahí les hago una muestra también de si no les gusta la sardina pues pueden hacer otro tipo de relleno chicas vean así que se sazone muy saludables los dos tanto de sardina como este de vegetales muy saludables y bajo en grasas bajo en calorías y muy nutrientes así que es una muy muy buena opción para cocinar sobre todo para nosotras las mujeres es que tenemos que comer sardina por el omega bueno chicas una vez que ya las rellenamos vean que bonitas se ven les vamos a poner un poquito de queso mozarella y al final le vamos a poner queso de hebra chicas vean les puse el queso de hebra y así se los pongo larguito porque se derrite y cubre la calabacita y me a ver creo que no lo ven si verdad ahí queda larguito así alrededor de la calabacita y pues me gusta como se ve y sabe muy rico entonces ya las vamos a poner a gratinar recuerden que la calabaza ya está cocida ya nada más es que se gratine el queso de igual modo las calabacitas que no tienen sardina que nada más es de vegetales pues también les ponemos su quesito miren chicas así es como quedan las este calabacitas rellenas de sardina huele muy rico y aquí están las otras que casi no se ven ahí y así quedan vean que rico pues espero que les haya gustado la receta espero que la hagan si se los comparto es para que las hagan chicas ¿sale? y van a ver que no es tan feo comer sardina de esta manera la verdad es que queda rica sabe como a cualquier pescadito así entonces pues espero que les haya gustado si es así regálame manita arriba por favor y recuerda que una sonrisa no le hace daño a nadie bye bye no le hace ¡Gracias!